Gingabel, Gingabel, Gingabel Rock Gingabel, Gingabel, Gingabel Rock Gingabel, Gingabel, Gingabel Rock Gingabel, 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 Gingabel Rock Ese tiempo es muy largo, ya la fiesta va a comenzar, suerte la alegría de hasta los pies, gira como el amor. La duda de la cabeza, gira tan mal, es el día de ver, es el día de ver, es el día de ver, es el día de ver. Gracias.